Durante la celebración del carnaval romano, el botellón quedará relegado a la zona del Paseo de Roma, donde se instalarán las casetas de las agrupaciones. Este viernes también se ha conocido el programa de actuaciones en los escenarios callejeros instalados en el Arco de Trajano y la Plaza de Pizarro. El Partido Popular de Mérida lamenta el oscurantismo del equipo de gobierno socialista en el acceso a la información solicitada por su grupo municipal sobre las concepcionistas y critica la falta de uso de los espacios en los que se han ejecutado proyectos importantes. Este viernes se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia con una gincana sobre este tema en el Instituto de Mérida Augusta y una campaña del Consistorio para dar a conocer la labor que realizan mujeres investigadoras de la ciudad. Este fin de semana se registrarán chubascos dispersos a partir de la segunda mitad del sábado y con más probabilidad el domingo a mediodía. Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Bienvenidos a este tiempo de En la Picota en esta última jornada de la Semana Laborable en este viernes en el que vamos a repasar los asuntos más importantes que nos deja la actualidad. Continúa avanzándose en la promoción del Carnaval Romano con las asignaciones de escenarios callejeros para las agrupaciones que van a actuar. Las actuaciones callejeras se celebrarán el sábado 26 y el lunes 28 en el Arco de Trajano y la Plaza de Pizarro de la capital extremeña. El primer día actuarán en el Monumento Romano la chirigota juvenil Los Paveras, la chirigota Las Justinas, el Cuarteto Las Trágicas, la chirigota de la Garrovilla, la comparsa Los Que Faltaban, los Camándulas y el Coleccionista de Alegrías. El mismo sábado a las 2 de la tarde en la Plaza de Pizarro lo harán la Marara, Lo Que Ha Costado, las Iguales, la chirigota Las Fanáticas, la juvenil Las Desiguales y el Cuarteto Reformas Low Cost. Y el lunes volverán a actuar estos grupos pero cambiando de escenario. En otro orden de temas durante la celebración del Carnaval, el botellón quedará relegado al espacio del Paseo de Roma donde se instalarán las casetas de los grupos. El botellón está prohibido pero entendemos que en periodos festivos lo que queremos es habilitar una zona para que la ciudad o el centro de la ciudad esté libre del botellón. Y sabemos también que las agrupaciones que hacen la labor del Carnaval en el centro necesitan un espacio de almacenaje, almacenar sus instrumentos y puedan hacer su labor de calle, tan importante como es esa actividad del Cantacalle. Y bueno, para no romper la estética del centro, para poder convivir de manera, bueno, pues con los vecinos y vecinas, hemos pensado que ese es el sitio más idóneo para instalar este tipo de casetas que, bueno, lanzamos la información a las agrupaciones en unos días para que ellos puedan decidir si quieren ese espacio. En todo momento va a tener, bueno, pues la policía local va a hacer el seguimiento de esa zona para que también, bueno, pues sea un espacio seguro y creemos que es la mejor fórmula. Y desde la Delegación de Igualdad se ha preparado la campaña por un carnaval romano libre de sexismo destinada a los niños y niñas emeritenses con el objetivo de concienciarles acerca de que los disfraces deben ser flexibles y creativos. Queremos cambiar, pues los estereotipos que existen en cuanto a las profesiones y también, bueno, pues intentar que todos esos disfraces que son hipersensualizados, pues también que permiten que generan desigualdad, bueno, pues puedan intervenir. Estas son recomendaciones, lo que nosotras hemos lanzado. Y en ese trabajo nos planteábamos esas dos campañas. Por un lado, poner el foco para que sea un carnaval romano no sexista y por otro lado también seguir trabajando en esa línea, en esa campaña por unas fiestas libres de agresiones sexistas que venimos interviniendo desde el 2016 y donde existe una adhesión además de diferentes agentes sociales de la ciudad. En materia política, el Partido Popular de Mérida y su grupo municipal en el consistorio han criticado hoy la falta de transparencia del equipo de gobierno. En una rueda de prensa conjunta, la portavoz de este grupo y el presidente de la gestora han denunciado que el gobierno municipal no les ha facilitado la información solicitada hace dos meses sobre el proyecto de remodelación del convento de las concepcionistas. Pedíamos concretamente copia o acceso a los expedientes del proyecto y la obra para la remodelación del entorno de las concepcionistas y queríamos concretamente los informes preceptivos municipales y de otras administraciones o de otras instituciones. Fue el día 21 de diciembre, a fecha de hoy, que faltan 10 días para que se cumpla un plazo de dos meses, no hemos tenido la más mínima contestación. En la anterior legislatura, el grupo municipal del Partido Popular fue nueve ocasiones a los juzgados, también por falta de información por parte del equipo de gobierno, que era el mismo equipo de gobierno. Nosotros en este año, en esta legislatura, perdón, no hemos ido ni una sola vez a los tribunales, no porque no haya habido ocasión, sino porque es verdad que hemos sido mucho más permisivos en ese sentido. Pero no sé si es que vamos a tener que llegar a hacerlo para que se nos tome en serio y se nos dé la información que estamos pidiendo. Señalan que dado el tiempo de ejecución de esta obra en el proyecto, no figure la excavación que correspondería hacer a este emplazamiento. Nos da la sensación que por las prisas que la señora Yañez, la concejera Yañez, ha transmitido a través de los medios de comunicación, que en 13 meses tiene que estar hecha la obra, que no va a haber prórroga con tanta prisa, me da la sensación que no tienen previsto un proyecto de excavación arqueológica, como yo creo, nosotros pensamos que debe ser. No podemos pasar la oportunidad que desde una administración, además, no se haga una excavación en toda regla. Hombre, yo doy por hecho que así va a ser, pero claro, no nos salen las cuentas. Si en 13 meses tiene que estar hecha la obra, va a ser difícil que se pueda llegar a esa excavación. De ahí, insisto, la necesidad de que nos lo expliquen y que podamos acceder a esa documentación y esos proyectos para determinar qué se va a hacer. Por otra parte, Valdés ha criticado que, pese a la inversión realizada en el Teatro María Luisa o las concepcionistas, no se conozca aún el uso definitivo que van a tener. Bueno, en 500 metros lineales se han gastado, o se van a gastar en torno a 12 millones, 13 millones de euros, en unas edificaciones en las que no sabemos qué se va a hacer. Tenemos el ejemplo de 6 millones y medio de euros en el Cine María Luisa. No se sabe qué se va a hacer con él y le echan la culpa a la Consejería de Cultura. Tenemos el antiguo Mercado de Calatrava, que iba a convertirse en un mercado gourmet con una inversión de más de 3 millones de euros, para después convertirse en un espacio multiuso y ahora resulta que va a ser un museo arqueológico y de la historia de Mérida. Teniendo un museo nacional de arte romano, pretendemos hacer un museo arqueológico local. Entonces, 200 metros más abajo, tenemos lo que ahora nos ocupa, que es una edificación del siglo XVI que no se sabe qué se va a hacer. Se va a arreglar una placita alrededor, se va a rehabilitar ese espacio, pero nadie sabe qué se va a hacer con esa construcción y con esa edificación. Es decir, estamos ante un gobierno de nuevos ricos, donde nos gastamos el dinero, derrochamos el dinero, pero sin saber para qué. Sobre este último proyecto de las concepcionistas, el Ayuntamiento de Mérida ha anunciado este viernes que adjudicará la próxima semana las obras de rehabilitación, que tendrán un plazo de ejecución de 15 meses. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y con este motivo el Instituto de Mérida Augusta ha elaborado una gincana para que sus alumnos descubran nombres de mujeres científicas y de labor que han realizado en esta materia a lo largo de la historia. En el IES de Mérida tenemos un proyecto, se llama el Proyecto Hipatia y estamos trabajando la igualdad durante todo el año. Sin embargo, cuando llegan fechas importantes como el 11 de febrero, el Día de la Ciencia de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues hacemos actividades más lúdicas. Cati López, de Física y Química, ha elaborado un callejero con los nombres de las científicas importantes y que muchas veces han sido olvidadas, incluso en los libros de historia. Después, el alumnado realiza una gincana donde participan todos y van buscando en esos códigos QR que aparecen al lado de esos nombres información sobre dichas científicas. Alumnas de este centro han participado directamente en el montaje de esta instalación. La profesora de Cultura Científica vino un día y nos dijo queréis participar en ponerle a cada pasillo y a cada hall del instituto el nombre de una científica para tenerlo presente y que muchas personas supieran quiénes son. Y nosotros dijimos, pues claro, hicimos presentaciones que los pusimos como códigos QR para que la gente pudiera analizarlo y sacar información de allí y saber quiénes eran esas personas. Entonces nos pareció súper bien y lo hicimos. Lisa Meiner, también Rosalind Franklin, que es una de las más importantes también y hay muchas más, que es que son tantísimas que hay de todo ahí. En una carrera de ciencia es un porcentaje súper bajo el que son mujeres ya que creen y a veces pasa que los hombres van delante y dicen no, esto lo hemos hecho nosotros cuando lo inventó o lo hizo una mujer. Entonces se echan para atrás y no se quieren meter en esas carreras. También desde el Consistorio Meritense se ha querido celebrar esta jornada iniciando una campaña para dar visibilidad a mujeres científicas de la ciudad elaborando para ello unos vídeos en el que estas investigadoras locales explican su trabajo y los logros conseguidos. Iniciamos una campaña para poner en valor a mujeres investigadoras emeritenses que trabajan en ciencia e investigación para que sean conocidas y reconocidas socialmente. Una de ellas es Rosa Elvira Lillo, nació en Mérida, se licenció en matemáticas con premios extraordinarios por la Universidad Complutense de Madrid. Por otro lado tenemos a Violeta Morcuén de Ventura, investigadora predoctoral del CSI sobre nanopartículas en la misma línea, Carmen García Mata, estudió medicina en Salamanca, luego ha desempoñado su labor como patóloga y citopatóloga, intentando aprender cada día más en lugares como Cambridge. Por último, Elizabeth Mondragón Cortés, es licenciada en física en la Universidad Complutense de Madrid, máster en la Universidad Técnica de Múnich, Alemania. En la actualidad está realizando el doctorado de tensión de la energía en la materia beta sin neutrinos. Todo parece indicar que por fin las lluvias harán acto de presencia durante este fin de semana, con probabilidad más alta a partir del domingo a mediodía. Este sábado tendremos intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas, con probables chubascos dispersos en la segunda mitad del día en el Valle del Guadiana y Tierra de Barros. Las temperaturas mínimas sin cambios, registrándose 4 grados en Mérida y 6 grados en Almendralejo, y máximas en ligero descenso, con termómetros que marcarán 19 grados en ambas ciudades. Los vientos serán flojos variables tendiendo a fijarse de la componente suroeste. No voy a descubrir nada si afirmo que el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida es la principal referencia cultural extremeña y una de las más notables de España. Esto que todos compartimos lo dice sobre el papel el informe denominado Lo mejor de la cultura 2021. Según el mismo, nuestro festival ocupa el puesto número 18 en el ranking nacional entre las instituciones y acontecimientos culturales más destacados el año pasado. Por este y otros motivos, el festival merece que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero para ello la Junta debe resolver antes el expediente que tiene sobre la mesa para declararlo bien de interés cultural. Este gran acontecimiento es un lujo para nuestra región y debemos cuidarlo con mimo, porque es nuestra gran bandera, nuestra marca que identifica a toda Extremadura como una región moderna que apuesta por la cultura. Por ello, todo lo que se haga para elevarlo a las cotas más altas de calidad debe ser tomado en cuenta y ocupar un lugar prominente en la agenda política. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El pescaíto fish fast food. Cartuchos de pescaíto con la garantía de El Retiro. El pescaíto de toda la vida, ahora al estilo fast food. Estamos en pleno entorno monumental de Mérida, en calle Suárez Somonte 96, frente al Teatro Romano. El pescaíto, el fish si fast es very food.